Bueno, se me cayó la señal. Entonces, vamos a tratar de entender y vamos a hacer una, vamos a hacer una, una, un seguimiento. Primero, entendemos que nosotros tenemos los patrones, los modelos que nosotros aprendimos porque gracias a las neuronas espejo, entonces nosotros tenemos un cerebro y aprendimos por esas neuronas espejo, de acuerdo a esas neuronas espejo, nosotros aprendimos y copiamos el modelo de la mamá. Entonces, si tu mamá estaba desvalorizada, si tu mamá le faltaba autoestima, si tu mamá aguantó infidelidad, si tu mamá aguantó maltrato, abuso, violencia, separación, esa mamá está desvalorizada, adivine que aprendió usted como hija, aprendió de lo mismo. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos conseguimos un esposo y nos atraemos porque no sabemos cómo funciona el cerebro, no nos educamos para eso y nos juntamos como si fuéramos un imán, como si fuéramos un imán y entonces se juntó el hombre maltratador con la mujer maltratada, se juntó el hombre infiel con la mujer desvalorizada, se juntó el hombre violento con la que se deja pegar, se juntó el hombre que grita con la que se deja gritar. Pero, ¿qué pasa? Que al principio no sabemos eso, pero hay una fuerza que es como un imán, que eso es lo que es la sincronicidad, es una fuerza. Si ven, que uno dice, yo no entiendo cómo me atrae. ¿Por qué? Porque se atrae, ahí es donde vamos a ir aprendiendo cuál es la diferencia entre el cerebro del hombre y entre el cerebro de la mujer y cómo nosotros nos vamos atrayendo por esa persona porque se parece a nuestros ancestros o porque hay que solucionar algunas cosas. ¿En dónde viene eso, muchachas? Viene en el árbol. En ningún momento nosotros nos vamos a salir de este árbol. El árbol lo necesitamos, el árbol vamos mirando. ¿Cuáles son las bases culturales? Si en la base cultural, ¿cuál es la religión? En mi casa, mi mamá se casó por la iglesia católica y entonces, de acuerdo a esa creencia, mi mamá se aguantaba la infidelidad porque era parte de su calvario, era parte de su cruz. Hoy por hoy, la mujer ya entiende de una manera diferente y al estudiar a nivel neurocientífico, entonces ya lo podemos entender desde otra manera. Es que yo sé que es complejo el tema. Yo sé, inclusive para mí, yo digo, Dios mío, ¿y ahora dónde voy a encajar yo todo esto? Pero lo que les voy a pedir es, primero, vamos a tener mucha paciencia con ustedes mismas. Voy a tener paciencia conmigo porque yo tengo que entender, y hoy quiero que entendamos que cómo vamos a romper las maldiciones de desvalorización. Si yo no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente y yo lo único que estoy viendo es que estoy recibiendo maltrato, que me están gritando. Pero ¿cómo hago yo? Y ayer dijimos, tranquila, espérese, no tome decisiones, vamos a aprender con qué cerebro está actuando el hombre, si con el reptiliano. Nosotros, ¿con qué cerebro actuamos cuando tenemos rabia con el reptiliano? ¿Con qué cerebro actuamos cuando estamos en esa tristeza y en esa, el autoestima por allá abajo con la depresión? ¿Con qué cerebro estamos actuando? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a involucrar. Yo lo que les voy a pedir, muchachas, es, primero, vamos a involucrar este libro que habla de los tres cerebros. Entonces, vamos a ir por partes. Vamos a entender, primero, que tenemos tres cerebros. Y luego, esos tres cerebros son diferentes, tanto para el hombre como para la mujer. No sé si los ven. Mira. Nosotros tenemos tres cerebros. Tenemos el cerebro humano, que es aquí en esta área, que es el área prefrontal. Tenemos el área, el cerebro límbico, que es, digamos, esta área, que es el cerebro límbico. Y tenemos el cerebro rectiliano, que es en esta área, que parece que es como un ser así y viene así. ¿Ok? Listo. Ahora, estos cerebros, estos tres cerebros, operan de manera diferente, tanto para el hombre como para la mujer. Más o menos, este es el cuadrado que tenemos que hacer nosotras en nuestra cabeza para poder entender. Entonces, miren, que vamos a hacer un proceso. Y fuera de eso, sabemos que las sincronicidades, o sea, las sincronicidades es cuando ocurren dos eventos, que es, se juntaron los dos átomos, se juntó Luz y el esposo, y entonces Luz, mientras no solucione ese programa que ella tiene de desvalorización, todo lo que ella va a traer a su vida va a ser hombres que la van a desvalorización, al valorar. Entonces, resulta que Juanita se quiere separar del hombre porque la maltrata y porque la grita y hay violencia. Y resulta que si ella no arregla ese problema de violencia y maltrato, adivine qué hombre se va a conseguir. Exactamente lo mismo, porque se van a traer los iguales. La mujer que se consigue... Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Qué aparente? Sí, me gusta mucho. ¿En serio? Sí, qué muy bonito. ¿Te llamas joven? Sí, me hicieron un retoque. ¿Te llamas joven? Como por ahí siete años de... ¡Ah! ¿En serio, mi amor? Gracias, mi vida. Estoy estudiando amor en cerebro del hombre y de la mujer. El cableado es completamente diferente del hombre y de la mujer, así que usted no entiende a la novia ni va cuidándole con quién, mi amor. Vea, a mí me gustaría educarme para enseñarle a mi hijo, para que no se consiga una mujer maltratadora. ¿Qué tal? ¡Oh! Que me lo maltrato. Que le grite. ¡Santiago! ¡Vení para acá, Santiago! Estoy haciendo el caché. Ok, entonces, este cerebro de la mujer y este cerebro del hombre, ellos se atraen entre sí. Es una atracción a nivel bioquímico. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo por partes, tenemos tres cerebros. Cada cerebro piensa, actúa de una manera diferente. Vamos a ir trabajándolo por partes, así que tenemos 45 días para estudiar esta parte del cerebro. Bioquímicamente, biológicamente, psicológicamente, neuroquímicamente, muchachas, son conceptos que hay que estudiar. Cuando yo lo miro desde la parte de la religión, por eso le digo yo las creencias, desde la parte de la religión, en la religión mi mamá me decía, si él es infiel, eso se lava. Y usted tranquila, porque el matrimonio es una cruz. Pero si yo lo miro desde la parte biológica, biológica, entonces, encontramos que es que el hombre, por eso ve las maneras de una manera diferente a nosotras. Y entonces ya vamos a ir entendiendo el porqué de las cosas. Y cuando nosotros ya aprendemos a entender, decimos, listo, pero es que yo ya no soy una mona, una mica, animal, ni el hombre se va a casar y yo me quedo en la casa, porque ya nosotras las mujeres también salimos a la calle. Entonces, nosotras las mujeres ya no somos lo mismo que la mamá de nosotras. Y yo ya sé que nosotras actuamos de una manera diferente. Entonces, vamos a pensar y vamos a usar más el cerebro humano y vamos a hacer una actualización del cerebro humano y vamos a aprender a pensar y vamos a reprogramar. Y entonces, en la reprogramación, si el hombre está de acuerdo, nos reprogramamos los dos, porque ya usted y yo estamos en otra era, estamos en otra dimensión y estamos en otro proceso, donde la educación nos hace diferentes. Antes había ignorancia, pero es que ya no hay ignorancia, ya hay ignorancia porque usted quiere, porque usted no quiere estudiar. Pero si nosotras nos ponemos a mirar neurocientíficamente, entonces encontramos unas diferencias y decimos, bueno, vamos a ver, yo me voy a educar y voy a poner de mi parte. Voy a aprender por qué el cerebro es infiel. Ve, interesante. Por qué el cerebro del hombre es infiel. Ve. Y por qué nosotras las mujeres perdonamos las mentiras. Ve. Y por qué la mujer termina una relación y el 80% de las mujeres cuando terminamos una relación, pobrecitos los hombres, ya no se vista que no va. ¿Por qué? Porque nosotros las mujeres aguantamos, aguantamos y aguantamos y aguantamos y tratamos de moldear y hacemos lo posible y lo imposible, pero cuando la mujer ya decidió, mi amor, se jodió el hombre. Entonces, hay que trabajar en eso, pero es a nivel humano, a nivel mental, a nivel de, Dios mío, ilumíname, Señor, para yo aprenderme a educar, para yo poder entender y poder saber que este hombre está actuando en modo reptiliano, en modo animal y que yo soy la mujer y que yo como mujer tengo que aprender a tener comprensión, pero resulta que la comprensión y empiezo a conectar neuronas y empiezo a decir, respire profundo, no actúe en modo animal, María Imelda, tranquila, tome agua, este hombre está violento, voy a calmarme, ya me acuerdo que es que yo me conseguí este hombre porque mi papá era violentado por mi mamá o mi mamá era violentado por mi papá, pero yo no tengo que repetir eso. Dios, ayúdame. Pero miren, miren muchachas, que cuando yo, miren mi hijo, acabo de llegar y miren todas las cosas que me dijo, cómo quedó de bonita, se ve más joven, siete años, está muy linda, miren el detalle, o sea, que el cerebro del hombre también se puede educar. ¿Por qué? Porque yo siempre tengo una comunicación con él. Mujeres, ah, usted tiene 63 años, usted ya no tiene marido, pero usted sí tiene hijos, mi amor. Y usted le puede enseñar a los hijos que a nosotras las mujeres nos hace falta que nos diga, es más, les voy a contar un chisme. Imagínense que cuando yo estaba más joven en embarazo de Santiago, yo me fui para la peluquería y me estuve como, uno se va para la peluquería, yo me fui a las 10 de la mañana, 11, 10, 11, 12, una y dos de la tarde, cuatro horas en la peluquería. Y me fui él para la peluquería cuatro horas y cuando llegué donde el papá de Santiago, el papá de Santiago me miró, ¿dónde estaba tanto rato? María. Y mi cuenta se dio que me hicieron en el pelo. Y yo, ay, me adoró, no se dio cuenta lo que me hicieron en el pelo y yo cuatro horas y uno pensando y uno así todo arregladito y una, ay, ¿qué me va a decir mi esposo? y llegó y no me volteó a decir nada. Miren que la educación sí puede cambiar, aunque biológicamente el hombre tiene un modo de pensar porque su estructura neuronal, su estructura bioquímica es diferente. con la educación podemos actuar de una manera diferente. Entonces, la infidelidad, sí, la infidelidad es parte natural del hombre. Sí, es que los hombres son, tienen una, una, una parte en el cerebro porque ellos miran, ellos se enamoran de una mujer es por la mirada. En cambio, nosotras nos enamoramos de los hombres por el olor. Le huele a la, a la sustancia que le olía cuando, que la mamá generaba cuando estaba en embarazo. Eso es lo que nos une. Entonces, fíjense que nosotras las mujeres escogemos el hombre por el olor. El hombre nos escoge a nosotros por, por el ojo. Entonces, cuando nosotros aprendemos a entender eso, pero si nos educamos, entonces vamos a llegar a lo que acaba de llegar Santiago que es un hombre detallista y él así como a mí me dijo, mami como que bonita se ve más joven, tiene siete años menos, así mismo, cuando la mujer de él vaya a ser a la peluquería, él va a ser observador, pero sí se puede aprender con la educación. Ay, gracias, gracias a todas las que me están diciendo que linda quedaste. Gracias, mi muñeca hermosa. Mujeres, hoy era uno de los días y hoy es el Mastermind. Nos vemos en la noche y quería decirles que en el Mastermind no se les olvide que estamos trabajando el árbol. Usted se consiguió un hombre con las características parecidas a su papá y está en proceso de separación, si no es que se separó y casi la mayoría de nosotros las mujeres en este momento tenemos problemas y dicen, no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente, sí, mi amor, es verdad. No entendemos a los hombres y el cerebro es diferente, pero yo le aseguro que si nosotros empezamos a mirar la indiferencia, ¿por qué al principio nos casamos con el hombre y nosotras somos las princesas y nos arreglamos y nos ponemos sexys y somos coquetas y viene aquel y entonces uno y cuando ya se casa se va volviendo como la chimoltrufia que ya no se arregla, que ya que pereza, ya no es sexy, primero era sexy, ya no es sexy, ¿qué pasó? La indiferencia va ganando terreno en la relación y nos vamos enfriando y entonces ya te empieza, ya no es el príncipe azul sino que es el sapo y usted ya no es la princesa sino que usted es la bruja, ¿por qué cambiamos? Marimelda, entonces, ¿qué hacemos? Eduquémonos y tanto usted que tiene 60 años como yo que tengo 53, nos vamos a educar porque de esa manera yo puedo educar a mi hijo y entonces le puedo decir, papi, mire, es que las mujeres cuando tomamos decisiones, el 80% de la mujer, mi amor, cuando ya no quiere nada con usted, ahí sí usted, mejor dicho, lo van a votar, entonces usted antes de actuar mejor sabe que piense en las consecuencias, mire a ver si usted está haciendo y actuando mal, entonces mi hijo va a tener más razonamiento, entonces esto no es solamente para las mujeres que están jóvenes como Luisa, no, esto es para mí también porque yo soy una mujer que ya tiene 53 años y todavía tiene una vida útil de 30 años más, no sé hasta cuándo, pero me pongo el límite de mi papá y entonces en esa medida tengo mucho, mucho que actualizarme y ahora hay una herramienta que se llama la neurociencia, entonces por esa razón, bueno, por el día de hoy, cuéntenme qué aprendieron, quiero que aprendamos esto, el cerebro humano está dividido en tres partes, en el cerebro, en la parte humana, en la parte límbica y en la parte rectil, y tanto el hombre como la mujer tiene diferencias, ahora, nosotros generamos una sincronicidad con el hombre de acuerdo a qué, de acuerdo a los programas, nos vamos a conseguir lo que aprendimos en casa, lo que aprendimos en casa, si su papá gritaba a su mamá, usted se consiguió un hombre gritón, si su mamá tenía hombres infieles, usted se consiguió uno infiel, si su papá maltrataba a la mamá, usted se consiguió un maltratador, si su mamá era una bruja malvada que abusaba de su papá y lo gritaba y lo manejaba, mejor dicho, pobrecito su papá, entonces usted se consigue un hombre que la maltrata a usted, porque siempre estamos buscando la compensación y la repetición, entonces, el árbol, lo que nosotras estamos haciendo es repitiendo procesos o al contrario, cortando procesos, pero de una manera brutal, divorciándonos, divorciándonos, de esa es la manera brutal, divorciándonos y no solucionamos el problema, sino que nos divorciamos y antes crecemos más el problema porque no somos capaces de superarnos a nosotros mismos y de elevar esta serpiente tanto el hombre como la mujer y tener dominio propio y tener poder y tener amor porque Dios nos dio un espíritu de amor de poder y dominio propio tanto al hombre como la mujer. Él no puso y la mujer tendrá dominio propio, Dios te dio un espíritu de amor, poder y dominio propio y se lo dio a los dos tanto al hombre como la mujer y Él hizo al hombre y a la mujer para que vivieran los dos juntos, tuvieran hijos y nos reprodujéramos. Ese fue el objetivo y ese es el objetivo. Entonces, nosotros sí nos podemos educar muchachas, sí podemos entender. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, yo tengo aquí las diferencias de pensamiento entre hombres y mujeres. Dios creó al ser humano a imagen y semejanza a suya. a su imagen Dios los creó. Varón y mujer los creó. ¿Con qué idea? Con la idea de que los dos son diferentes. Es que esa era la idea, era que fueran diferentes y que se complementaran. Esa fue la idea. Esa fue la idea, que se complementaran. Para eso somos diferentes, porque somos complemento uno del otro. En unas cosas el hombre es muy bueno y en otras cosas nosotras somos muy buenas. Entonces, al juntarse los dos, entonces van a hacer un buen trabajo porque van a poner de parte y parte. Entonces, mire, mire una cosa que dice, la igualdad se reconoce a partir de las diferencias. Nosotras necesitamos que el hombre sea diferente a nosotras porque somos complemento. complemento, pero lo tenemos que aprender a entender. Ese es el trabajo que nosotras vamos a hacer. Hay dos perspectivas, exactamente. Hay dos perspectivas. Yo pongo el seis y el B el nueve. Yo pongo el seis y el B el nueve. Y entonces, de esa manera es que nosotros podemos hacer la unidad. Acuérdese que la unidad es, él tiene una perspectiva y nosotros tenemos otra perspectiva y lo que vamos a hacer es entender cómo es que él tiene una manera distinta de pensar. Él tiene una manera biológicamente está diseñado para unas cosas diferentes. Biológicamente está diseñado para cazar y nosotras estamos diseñadas para cuidar a los hijos, pero ya no queremos hacer eso. Entonces, biológicamente nosotras no hemos cambiado, o sea, este cuerpo, la mente, viene con la misma estructura biológica. Entonces, esa es la parte que nosotras tenemos que aprender a entender. Bueno, por ejemplo, mañana vamos a ir viendo esta parte, vamos a ir viendo esta parte, hoy quiero leerles, hoy quiero leerles esta parte, esta parte de los tres cerebros, voy a leer, ahora bien, los tres cerebros, déjame decirte que, déjame decirte cómo es tu cerebro según la evolución de la humanidad en este planeta Tierra. ¿Cuáles son esos tres cerebros? El primero es el reptiliano, que es el cerebro instintivo o de supervivencia y es con el que se toma acción. El segundo es el cerebro emocional, es con el que sientes, y el tercero es el neocortés, que es el cerebro racional, que es con el que piensas. Fíjate que a este punto ya conoces con qué cerebro piensas, con qué cerebro sientes y con qué cerebro actúas. Y es diferente el del hombre y es diferente el de la mujer. Ya se han hecho estudios de neurociencia con resonancias magnéticas donde se demuestra científicamente hablando que los hombres piensan diferente a la mujer y que tiene unos neurotransmisores. Entonces vamos a ir hablando de eso y vamos a ir encajando por ejemplo la parte de neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son las sustancias que libera el cerebro y estos neurotransmisores nosotras generamos más oxitocina que el hombre naturalmente y entonces eso también nos hace a nosotras con más neuronas espejo pero eso lo vamos a ir aprendiendo durante el reto y tenemos 45 días para irlo haciendo. Yo voy a ir acomodando las ideas porque la verdad es que se me juntan como muchas cosas pero acuérdese que un elefante se va comiendo despacito poquito a poquito y lo más importante es hoy es voy a resumirlo así nosotras los seres humanos tenemos tres cerebros el reptiliano el límbico y el humano y a la vez el hombre y la mujer tienen diferente estructura bioquímica y nivel de estructura social y nivel de estructura psicológica entonces de acuerdo a esto al estudiar relacionándolo con las creencias de su papá y de su mamá vamos a hacer un muy buen complemento y esto nos sirve tanto para nosotras que somos las abuelas de esta sociedad como para ustedes que son las madres futuras como para las bisabuelas y las tatarabuelas para que hagamos una actualización y una renovación en el espíritu de la mente que es lo que se puede renovar porque biológicamente seguimos siendo los mismos homo sapiens bueno muchachas las dejo que 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 hoy me cogió la tarde total profe poco a poco exactamente vamos a ir trabajando poco a poco no entiendo a los hombres mi cerebro es diferente y vamos a ir trabajando por partecitas porque el cerebro son muchos factores que influyen y es necesario que lo vamos trabajando poquito a poquito pero lo más importante para cerrar es cómo romper con la maldición de desvalorización falta de autoestima infidelidad maltrato abuso violencia separación divorcios y familias desunidas desde la perspectiva del cerebro del hombre y de la mujer cómo les parece el tema está interesante a mí me encanta bueno nos vemos con la ayuda de Dios mañana chao